Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fui los dos protagonistas, tu el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó un día en que tus ironías ya no resistí Pudo cambiar las escenas, un nuevo actor allí me tropecé Y con ganas de rabia, sucesis caricias, sube tu papel Mientras tu ibas con otra yo estaba con él, si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo en mi ser la maldad despertó Y por eso aquel día mi rollo cambié como amante juguete un papel Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fui los dos protagonistas, tu el egoísta y yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó un día en que tus ironías ya no resistí Pudo cambiar las escenas como un nuevo actor allí me tropecé Y con ganas de rabia, sucesis caricias, sube tu papel Mientras tu ibas con otra yo estaba con él, si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo en mi ser la maldad despertó Y por eso aquel día mi rollo cambié como amante juguete un papel Mientras tu ibas con otra yo estaba con él, si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo en mi ser la maldad despertó Y por eso aquel día mi rollo cambié como amante juguete un papel Si pensabas que yo iba a morir por tu amor como amante juguete un papel Fueron tantas las noches que me pasé sin ti Si pensabas que yo iba a morir por tu amor como amante juguete un papel Mientras tu ibas con otra papito yo estaba con él sin querer Si pensabas que yo iba a morir por tu amor como amante juguete un papel Si le dabas pasiones él me daba placer Si pensabas que yo iba a morir por tu amor como amante juguete un papel Fuimos dos protagonistas, tu el egoísta y yo la infeliz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor como amante juguete un papel Y por eso esa noche mi sentimiento cambió Si pensabas que yo iba a morir por tu amor como amante juguete un papel Era un drama tan cínico para los dos Ya no era la misma situación I'm sorry for you Jeje Jeje Gracias.